Hola, buenas tardes. En este momento estoy dando inicio a la sesión del día de hoy a la conferencia web. Entonces estamos en este momento con la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje 2 de la guía número 2, de la guía de aprendizaje 2. ¿Listo? Entonces la evidencia. Ya miramos la sesión de la semana pasada. En ella yo les expliqué cómo se iba a desarrollar esta evidencia. El día de hoy, lo que estamos haciendo es una sesión también relacionada con la misma evidencia, pero vamos a explicar algunas temáticas del material de formación. Este es el material de formación en el cual estamos trabajando. Se llama English 113 MCR A2.1. ¿Listo? Entonces esa es la información. Entonces vamos en este momento. Voy a mostrar por acá el cronograma. ¿Listo? Miren, aquí tenemos el cronograma. Ya les he indicado esto y por acá tenemos. Esta es la actividad de aprendizaje 1. ¿Listo? Este es el nombre. Este es el resultado de aprendizaje que se va a evaluar con estas tres evidencias. ¿Listo? Pero esta, o sea, obviamente esa es de la actividad de aprendizaje 1. Y luego pasamos a la actividad de aprendizaje 2 que tiene otras tres evidencias. Entonces, con las seis evidencias, las tres de la actividad de aprendizaje 1 y las tres de la actividad de aprendizaje 2, se va a evaluar este resultado de aprendizaje, el número 2. Entonces les recuerdo que los resultados de aprendizaje son 6, los que tienen que ver con inglés. Entonces, como tengan bien en cuenta eso. Y acá, como les he hablado, las fechas están desde el inicio hasta la finalización. Miren, en todas está la misma. Yo les escribí estas fechas acá con el fin de que ustedes se guíen para las sesiones que vamos a estar teniendo cada semana. ¿Listo? Entonces, las que. Estas dos semanas, acá les muestro. Miren, del 10 hasta el 23. Entonces, tenemos dos semanas. En estas dos semanas trabajamos en esto, que es la presentación. Entonces, la próxima semana, miren, ya es el 24. Ya entonces estaremos trabajando con la última evidencia de esta guía 2, que es el documento escrito. Listo, entonces ahí ya creo que está muy claro. Vamos. Y ya ustedes pueden seguir adelante, seguir entregando las evidencias. Recuerden que tienen hasta el 10 de octubre para recibir todas las evidencias. ¿Listo? Entonces, no esperen hasta el último día, sino traten de entregarlas lo antes posible. Bueno. Entonces, esa es la información que comparto ya. Listo. Y por acá tengo la guía de aprendizaje para recordarles básicamente lo que tenemos que hacer acá. Es un video con una presentación en PowerPoint o en cualquier otro programa o página que ustedes utilicen. Y la idea es describir un lugar turístico. Ustedes cojan esto. No tienen que estar allí, ni mucho menos, ni grabar, ni ir al lugar a grabar el video. No, eso no se trata, simplemente es de realizar una presentación. Ustedes ya agregan imágenes, los textos o también, pues si quieren, también pueden agregar un video. Eso ya ustedes deciden. Pero lo importante, pues, es que se miren muy bien el lugar, las características y todo eso. Porque ustedes van a ir escribiendo esos textos que hayan escrito. Van a ir escribiendo todas las cualidades que tengan el lugar de acuerdo a las preguntas que la guía de aprendizaje establece acá. ¿No? Aquí yo les compartí, miren, algunos links, con los cuales se pueden ayudar para que puedan realizar el video. Miren acá, hay más links. Entonces, aquí ya tienen, además del material que tenemos aquí en la plataforma, también tenemos... Yo les compartí algunos de los links, no solamente de sitios web, donde se pueden ayudar, sino también algunas herramientas, ¿no? Como para practicar su pronuncia. Como para practicar su pronuncia. Entonces, eso principalmente, ya el resto, ya ustedes lo saben, como compartir el video, como compartirme el link. Y aquí, pues, el tamaño del video. En este caso, la duración sería de 2 a 5 minutos. Listo, entonces, ahí ya tenemos. Y la próxima semana, entonces, estaremos con esta evidencia, que es la evidencia 3, que es el documento. Entonces, ya aquí ya les explicaré y también les daré algunos links que les pueden ayudar para poder encontrar algunos de los otros. Pues, pues, algunas herramientas para que les ayuden a desarrollar la evidencia de manera más eficaz. Listo, entonces, por acá ya cierro la guía. Y, bueno, como se dieron cuenta ustedes... Aquí tenemos los materiales. Y este, este es el material principal, ¿no? El cual, pues, vamos a utilizar. Entonces... Por acá lo abrimos... Listo, entonces, miren, aquí tenemos... Como describir lugares, gente y lugares, ¿no? O personas y lugares. Entonces, aquí, pues, el principal ideal que vamos a hacer aquí, para describir lugares. Y aquí tenemos... Esto que se llama... Formas del comparativo y superlativo. Disculpen que están haciendo unos arreglos por acá, pero no son... Un momento. Listo, entonces, esto... Las formas del comparativo y superlativo es lo que vamos a ver el día de hoy. Por acá. Ok. Acá también... Ya les había explicado. Se había dicho que... Pues, la responsabilidad es, ustedes, principalmente, de leer los materiales. Pero, además de leer también, es importante profundizar, ¿no? Lo que vamos a utilizar en internet y todo eso. Y aquí es como ustedes pueden aprender las temáticas. Que se nos proponen en la guía. Entonces... Eso de los comparativos y los superlativos... Lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí... Es... Esta temática de aquí. Y se llama... En inglés... Esta temática se llama... Parts of speech. Sería, más o menos, partes del discuto. O también le dicen... Work classes. Clases de palabras. ¿No? Entonces... Bueno, por aquí nos... Me dice con... Preguntando... What is an adverb? What is a preposition? Bueno. Entonces dice... These are questions that students sometimes ask... When a teacher is explaining a grammar point. Entonces, miren, estas dice... Que son algunas de las preguntas... Que se hacen los aprendices o los estudiantes... Cuando se les está enseñando... Todo lo que tiene que ver... Con gramática. Y es por eso a veces... Muchos casos... Nosotros no... No entendemos muy bien... Es porque no entendemos... No entendemos los términos, ¿no? Los que se utilizan... Entonces, eso nos puede... Dificultar un poco... Bueno, entender las temáticas. Entonces, por eso es importante... Entender... Primeramente, esto que es lo más básico, ¿no? Entonces, miren... The different parts of speech... For all of those grammar words... Are some students calling them... Dice... Are important to know when learning English... Or any other language... Entonces... Bueno... Por ahí, como les digo, es importante... Entonces, conocer... Esto... Las partes del discurso... O... Los tipos... De palabras... ¿No? O aquí... Palabras de la gramática... Grammar words... También... Algunas veces... Los estudiantes llaman así... Automáticamente... Listo... Entonces dice... Para... Solentar... O resolver las dudas... Cerca... De las diferentes... Partes del discurso... Dice... And what... Functions... They have... Cuáles funciones tienen... I created... Bueno... Aquí nos dicen... Un summary... De un resumen... Esto... Para... Bueno... Aquí ustedes se encuentran... Este video... Es muy... Muy bueno... Que lo miren... Aquí explica... Muy claramente... Es en inglés... Pero... Explica muy claramente... Ok... Entonces dice... Here... 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 a ver mío reposición contención en 10 y soy entonces tenemos los 88 parto entonces miren aquí ustedes van a encontrar cada una con una explicación muy general pero pues que sí específicamente de lo que se trata cada una de ellas y tenemos el sustantivo y lo que nos dice es que nombramos vamos a un hombre o un animal una idea entonces esas palabras cumplen con esa función de dar el nombre le dijimos no cosas, personas, animales, lugares o ideas y acá tenemos ejemplos deini, 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 esperanza y aquí tenemos una oración en donde podemos mirar cómo se usan algunas de estas palabras entonces dice Mary uses a blue pen María usa un el articero azul entonces miren que ahí tenemos tres sustantivos es bueno entender que no hay un número específico de sustantivos que se pueden utilizar en las secciones ¿no? aunque uno pueda enseñarnos que tienen que ser este número eso ya es dependiendo de lo que quiera decir la persona que se habla list luego siguen los pronouns dice is used in place of a noun or nouns raised or repetition un pronombre es usado en lugar de un sustantivo ¿no? o una frase sustantival para evitar repeticiones y aquí ya son estos son los pronombres personales y además de esos también encontramos miren estos pronombres es past them those entonces aquí tenemos el ejemplo y dice I want her to dance with me bueno ahí lo traducimos como yo quiero que ella va a ir conmigo entonces ahí tenemos uno aquí otro aquí y otro acá tres pronombres ¿no? entonces los pronombres hay diferentes tipos de pronombres ¿no? también no solamente son los pronombres personales tengan muy muy en cuenta eso bueno ahí seguiríamos entonces con los adjetivos que son los que nos interesan para el tema que se se propone en la evidencia que serían los objetivos adjetivos 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 por por ahora eso entonces escribe modifica o da más información acerca de un sustantivo o un pronombre ¿listo? miren aquí tenemos ejemplos con todas esas palabras ¿no? adjetivos río río young joven tú dos con entonces dice de little girl think la pequeña niña joven sí joven digamos sí tiene un sombrero rosado entonces la pequeña niña tiene un sombrero rosado entonces aquí tenemos pequeña que está modificando dando información acerca de esta niña y pink que sería una característica de este sombrero entonces esos son los objetivos luego tenemos los verbos que nos indican son una acción ¿no? cause an action or state being o un estado como del ser you can show what someone is doing or did bueno ahí le podemos aumentar dice que pueden mostrar lo que alguien está haciendo o hizo o hará también dice bueno ahí ya tenemos varios goals speaking live being is entonces dice por ejemplo I listen to the word and then repeat it yo escucho la palabra y luego la repite adverbios adverbios aquí estos adverbios esas son palabras que modifican adverbios bien modifican un adjetivo adverbios adverbios y ellas nos dicen como o cual a menudo donde cuando los ejemplos son slowly very always wealthy too slowly very always wealthy lentamente muy siempre bien y también entonces dice yesterday I ate my lunch quickly ayer mi almuerzo o almocé rápidamente miren aquí tenemos uno que sería este yesterday el otro que sería quickly dos a treve preposiciones dice dice que son shows the relationship a preposition shows their relationship of a noun noun phrase for pronoun to another word miren lo que nos dice es que las preposiciones muestran una relación de un sustantivo o de una frase sustantival o un pronombre con otra palabra entonces de ahí nos dan los tiempos at on in from with about i left my keys on the table i let my keys on the table for you yo olvidé o dejé mis llaves en la mesa o solo en la mesa para ti los centros de middle on de la palabra if for you for and force in reposición y aquí ya tenemos las conjunctions funciones en español dice join joins two words ideas phrases together and shows how they are made unen palabras o dos ideas o frases juntas o bueno una en español y muestra cómo ellas se conectan entonces dice ejemplos and or what because until y y o pero y no también porque hasta si dice entonces dice i was hot and tired but i still finished yo estaba desobrigado y cansado pero aún si terminó y las interfecciones dice que es una word o phrase that expresses strong emotion palabras o frases expresan una emoción fuerte dice it is a short explanation una extremación corta ejemplos los tenemos ahí dice ouch e wow oh ah wow i passed my English example let's go entonces esto ahí ya tenemos las ocho parts of speech entonces la que les dije es esta la que tenemos de los adjetivos porque los adjetivos mira entonces aquí tenemos los adjetivos y dice dicen los adjetivos son una bueno aquí nos dice of the major word class es una de las cuatro clases de palabras principales de los adjetivos with nouns verbs y adjetivos disto igual ok Ejemplos dice They give us more information about people Más información de las personas Animals or things represented by noun or pronoun Entonces animales o cosas representadas por sustantivos o pronombres Y aquí encontramos los temas que se van a mirar aquí Entonces pues pueden mirar Adjetivos Aquí Y ahí ya les va a aparecer la explicación Aquí Entonces de los adjetivos pues ustedes tienen que saber actualmente es que Miren Por lo general vamos a utilizar antes de el sustantivo ¿No? Lo de lo que es todo de la zona de los animales ¿Listo? Van a estar antes el español después cuando van juntos al sustantivo ¿No? Miren Si está junto con el sustantivo Si está solo el adjetivo en este caso ¿Listo? No tiene o en en otro o sea o sea queriendo decir que está solo pero no en la porque aquí está pues con la oración pero no está acompañado de un sustantivo Entonces en este caso miren que está después de el verbo to be aquí y decimos Si está ¿No? ¿No? ¿Listo? Entonces, acá tenemos los significados de adjetivos. Entonces, miren, decimos, entonces miren que aquí el ejemplo de estos adjetivos estaría mostrando una relación entre dos cosas, ¿no? Dice, el carro es similar al mismo. Aquí, relación de dos lugares. Aquí miren, describen, dice, es generos, opción de motocona, de cosas, personas o cosas, ¿Listo? ¿Listo? y miren dice features that will last a long time or will not change características que durarán un largo periodo o que no cambiarán that's an off house de audiencia bueno, entonces ahí tenemos las características aquí también dice estados o condiciones que pueden cambiar viento frío aquí dice clasificar personas, cosas hola, buenas tardes Ximena, bienvenida bienvenida si me escuchas hola, buenas tardes Ximena, bienvenida bueno, entonces les estoy explicando principalmente de lo que son los adjetivos y ahorita pasaríamos a lo que son los comparativos y los superlativos ¿me escuchas? ¿me escuchas? bien bueno, entonces los comparativos se realizan o se trabajan tomando en base a los adjetivos por eso era muy importante que entendamos primero los tipos de palabras que encontramos una de ellas son los adjetivos y también pues entender para cómo utilizamos los adjetivos ¿no? ¿qué nos sirve? entonces ya entendiendo esto dice que los comparativos damos los comparativos o adjetivos comparativos para mostrar el cambio o hacer comparaciones entonces tenemos this car is certainly better but it's much more expensive entonces tenemos better sería comparativo no estamos diciendo que algo es mejor que otra cosa y acá también estamos diciendo more expensive más costoso aquí I am feeling happier now me siento más feliz ahora ya lo estoy está comparando con otro momento y acá dice we need a bigger garden necesitamos un jardín más grande dice entonces aquí estamos big que es el adjetivo y bigger que sería el superlativo dice we use then when we want to compare one thing with another entonces si queremos hacer la comparación ahí mismo entonces vamos a utilizar esta palabrita que se llama que es then que significa que ok entonces ese que no es el mismo que lo utilizamos pues para las preguntas vamos a preguntar que es eso o algo por el estilo no si no utilizamos pues acá los comparativos principalmente entonces miren aquí tenemos algo she is two years older than me ella es dos años mayor digamos mayor que yo ella bueno en español decimos ella bueno bueno en este caso es dos años mayor que yo aquí New York es much bigger than Boston Nueva York es mucho más grande que Boston he's a better player than Ronaldo he is a better player than Ronaldo él es un mejor jugador Ronaldo él es un mejor jugador que Ronaldo he is a better player than France is bigger country than Britain Francia es un país más grande bigger más grande que Gran Bretaña dice entonces ahí ya miramos cómo podemos comparar dice when we want to describe how something or someone changes cuando queremos describir cómo algo o alguien cambia dice we can use to compare it no entonces ahí ya tenemos aquí dice dice the balloon got bigger and bigger el globo se hizo más grande y más grande todo se está volviendo más más caro grand 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 is looking older and older grand es bueno caminando más viejo viejo caro 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 y Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo voy a traducir. Como lo diríamos nosotros, dice, entre más rápido te conduzcas, más peligroso es. En inglés, pues ya miramos. The faster you drive, the more dangerous it is. The higher they climb, the higher they climb, the colder it falls. Entre más alto ellos escalen, pues, a ver, ¿cómo lo diría? Pues, más frío se siente o algo así. Listo, entonces ahí sería cómo utilizar los comparativos. Por acá ustedes, si le dan aquí, miren que pueden hacer esta actividad. Miren, if you practice more, ustedes van a arrastrar. Bueno, aunque aquí no nos explicaron muy bien. ¿Cómo vamos a hacer los comparativos? ¿Cómo vamos a hacer los comparativos? Por lo general, lo que ustedes hacen es agregarle la E y la R, ¿no? Al adjetivo, como en este caso, cold, es frío, le agregan R y C y ya lo traducimos como más frío. Hacemos colder. Entonces decimos Bogotá es colder than Medellín, Bogotá es más frío que Medellín, Bogotá es colder than Medellín. Hapim, miren que aquí se le agrega R, pero le están cambiando esta griega por una ventatina. Aquí decimos happier, happier. Mr. Spencer feels happier en Cartagena than in Bogotá. Mr. Spencer se siente más feliz en Cartagena. Y cuando se trata de un sustantivo de varias sílabas, entonces ustedes van a utilizar esta palabrita que es more. Entonces decimos más poblado que, more populated than. Bogotá is more populated than Medellín. Bogotá is more populated than Medellín. Es más poblado que Medellín. Y ya tendríamos la explicación de los objetivos. y de los comparativos. Y de los comparativos. Y las formas de comparativo y también las del superlativo. Y al final van a encontrar Algunos comparativos. Los comparativos. Los comparativos. Y al final, en la última, se van a encontrar Dos comparativos. Dos comparativos. Bueno, eso ya está para el final, pero miren, bueno, en fin, entonces eso principalmente los comparativos, es lo que más se utilizaría en la descripción de uno de los lugares que ustedes de la descripción. Y eso entonces, en la próxima semana nosotros estaríamos cuidando la próxima evidencia, que sería la última de la guía número 2. Y eso entonces, volvemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.